Israel moviliza y lleva al terreno de la guerra su prolongada disputa con Egipto. Tel Aviv ve partir a la juventud del pueblo hebreo rumbo al frente de combate. Egipto pone en pie de garra sus fuerzas armadas y el conflicto adquiere aductos perfiles bélicos acentuados por la intervención anglo-francesa. América compendia en la palabra de Eisenhower el deseo unánime de sus gobernantes expuesto por la delegación argentina ante las Naciones Unidas. Paz garantizada por la intervención del organismo internacional. Y el Santo Padre levanta su voz autorizada para formular un emocionado llamamiento a la concordia. El clamor es universal y el mismo pueblo británico se suma a esa voluntad de paz. Paz en justicia y libertad. Paz fraternal y fecunda que mantenga cautivos para siempre a los tremendos jinetes del apocalipsis.